¡Vamos a bailar de nuevo con un nuevo éxito de señor César Juárez y Lucky Star! ¡Equivocados! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Equivocados! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Equivocados! ¡Equivocados! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Esa noche! ¡Vamos a bailar la cumbia! 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 ¡Vamos a bailar la cumbia!